Limpio, olvídate de ropa, olvídate de esa cosa, esa cosa lo ve el mundo como mal. Dios solo ve tu corazón porque Dios solo come corazones. Yo espero que te dejen un sentido de eso, porque de ahí para allá nos ponemos en límite y volvemos a vivir y yo digo que esta noche yo salgo. Yo caos en los manos, si me he encontrado cuando te vengo, te escucha lo que mando. Te lo he pensado por mí, porque de ahí yo estoy en mi guano, de la noche yo salgo, pero ya nada más sigo lo que quieras. Dios solo ve tu corazón, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo. Dios solo ve tu corazón, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo. Dios solo ve tu corazón, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo, que te dejen un saludo. Dios solo sea mi vida y me ha buscado, su corazón es lo mejor que me ha robado para mí. Yo no primero, todo lo que veo. No tengo importante que guardo como otro pero en el centro de mis manos, y dentro de mi alma. Mi brazo cerró los ojos para yo sentir la calma en un instante, que me incontranquilizante. Me llevan brosellas o guardan como andas Para que se tengan a su negro, me alegro Nunca le importan si lo lleve a mí, diga el sueño o no Ella corre conmigo, come mis pasas Yo salgo atrás del negro porque pienso nunca falta, bebé Dice ¡No, no, 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 no. No, 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 no Me lira lo que caigo, me lira lo que caigo Bebe, me resa por mí, porque me la mía se te lleva a mi Mierda no sé yo, que esta noche no salió Mierda no sé yo, pero me encanta, me pido lo que quiero Lo que quiero, que me pido la divisa, que yo no lo he dicho a buscar Te veo el clavo que tengo guardado, si algún día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Yo sé que usted no lo hiciera pero mañana me pide lo que quiera